Música Somos usuarios, familiares, trabajadores del Servicio de Salud Mental que nos reunimos en un principio a fines de noviembre del 2016 comenzamos con la idea de juntarnos para defender los derechos de los usuarios de la salud mental ante una posibilidad de riesgo de cambio de leyes que afecten estos derechos. Bueno, este espacio surgió espontáneamente, justamente es una de las características y como decía Susana, es un espacio de horizontalidad donde lo más importante es la comunicación, el respeto por la palabra del otro y bueno, de ahí fueron surgiendo frases, palabras, preguntas y ver contactos con Radio Encuentro en un programa que nos dio un espacio, un micro radial donde teníamos la posibilidad de expresar lo que íbamos trabajando en la asamblea y surgió la construcción de una encuesta Una de las preguntas era, ¿qué cree usted que es la enfermedad mental? ¿Considera el enfermo mental peligroso? Está muy buena ¿Le daría trabajo a un usuario y salud mental? Esa es muy importante porque por ahí ya que el trabajo está duro para todos no es cosa nueva ni nada, no es de dos pero como usuario de salud mental te sacan la ficha, te ven, te dicen ah, pero vos sos usuario de salud mental, te dicen más, vos sos loco y creas espanto, creas miedo, es decir, como que somos peligrosos o violentos, entonces hay una barrera y no te incluyen a un sistema laboral que es necesario y vital para la vida y para la vida de la familia y bueno, quiero nombrar que existen leyes hay una ley provincial, hay una ley nacional de salud mental la número 26.657 y voy a hacer una entrega oficial a la televisión para que la lea porque con conocimiento se hace justicia social Si tenés alguna dificultad, alguna situación conflictiva que te hizo que no te sientas bien justamente que no te castiguen alejándote de tus vínculos sino justamente que trabajemos con esa gente que te quiere para que te ayude a sobrellevar de ese momento Y es acompañar y no castigar y restablecer y restaurar es decir, tener una esperanza de vida la comunidad está enferma, hay patologías sociales y no hay un químico, no hay un químico que lo inyectas pero sí hay una comunidad que puede favorecer a la restauración y a la sanidad pero para eso votamos, para que sí sea un rayito de esperanza un rayito de esperanza Los invitamos a participar de la Asamblea Permanente por la Salud Mental Viedma estamos en Casitas de Medio Camino, Parque Independencia los lunes, el lunes a las 10 de la mañana y al siguiente lunes nos reunimos en el SIC JJ Viedma 145 estamos en FEI, Asamblea Permanente por la Salud Mental Viedma ¡Bienvenidos a la Asamblea!